¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! Compañero, buenas, ¿qué tal? Somos de la página de Perú Libre, respaldando también al Ministro de Trabajo. Hace poco estuvieron en huelga, me parece. Así es, compañero, así es. No llegamos a ejecutar la huelga porque llegamos a un acuerdo con la empresa. No se le llevó a ejecutar la huelga. Y aquí estamos acá nosotros como sindicato Bacus, respaldando al gobierno y al Ministro de Trabajo. ¿Qué opina usted sobre la remitida pueblo congresista que en vez de dedicarse a generar leyes a favor de la población, están ya dos meses prácticamente en este tipo de discusiones que repartan al gobierno? Es evidente que detrás de todo esto hay intereses políticos de parte de la derecha, como siempre difamando, calumniando a los políticos que sí defienden a la clase obrera. Compañero, muchas gracias. Hasta luego. Son del Sindicato Nacional de Obreros de Bacus, que también se hacen presentes el día de hoy aquí, dando respaldo al Ministro de Trabajo. Seguimos aquí transmitiendo, compañero, de las afueras del Congreso. Han venido a participar, pues como les han manifestado, sindicatos, federaciones, organizaciones sociales, ¿no? que vienen respaldando al compañero Iber Maraví. Acá está el Inca, que siempre viene apoyando desde que inició la campaña. El compañero Pedro Castillo también viene acá. El compañero también participando en varias actividades, ¿no? Que se viene convocando. Ha habido una gran concurrencia, pues, de compañeros que han estado participando. Perdón. Que también se viene haciendo la recolección de las firmas. Sigue la campaña, sigue la campaña. ¿Qué tal, compañera? Sigue la campaña de la recolección de firmas. Ojo, que es para el referéndum. Lamentablemente vienen tergiversando que ya es para cambiar de una vez la Constitución, ¿no, compañeros? Es para llamar al referéndum. Y en el referéndum se va a decidir si se quiere o no se quiere cambiar la Constitución. Eso sí es simple, pero lamentablemente la contracampaña de la derecha y los medios de comunicación vienen tergiversando esta recolección de firmas. Acá, ¿cómo vemos? El referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución del 93 es a cargo de una Asamblea Constituyente por lo Popular, Soberana y Plurinacional. Invitamos a toda la población que se una a esto, a apoyarnos con la firma, porque ya es hora de que se haga el cambio de la Constitución, por el beneficio de todos los peruanos. Listo, compañera. Muchas gracias, compañera. Hasta luego. Así es, ya vienen haciendo los compañeros también, pidiendo pues también la recolección de las firmas para el cambio de Constitución. Entonces, la tarea es grande, ¿no? Y todos vamos a asumir ese compromiso. Sí, 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 compañera, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás, compañera? ¿De qué base usted? Somos de la página de Perú Libre. Ah, qué bien. Estamos en vivo ahorita en este momento. Estamos compatriotas de todas las organizaciones sociales a nivel de Lima Sur, Lima Centro, Lima Norte, Lima Oeste, San Juan del Urigancho y Vía El Salvador, Vía María del Triunfo y otras organizaciones más de otras limas y a nivel nacional también están juntándose, se están uniendo a esta lucha. ¿Han venido a dar su respaldo al...? Hemos venido a dar su respaldo a los ministros, en especial al ministro de Trabajo. No le dejan trabajar. El pueblo necesita trabajar, necesita alimentarse. Por eso estamos en defensa de nuestros derechos fundamentales acá. Al Congreso le pedimos que dejen trabajar, tanto al presidente como a todos sus ministros. Y es hora ya que el pueblo gobierne. Por muchos años han gobernado la derecha y estamos como estamos. Hay hambre, hay miseria, hay pobreza, extrema pobreza. No hay alimento para las ollas comunes. Entonces hay mucha inseguridad ciudadana. El pueblo exige ya, basta en defensa de sus derechos. Basta ya, dejen trabajar al gobierno con todos sus ministros. El ministro de Trabajo ha sido difamado, calumniado, sin pruebas. Por eso estamos acá los dirigentes de las diversas organizaciones sociales, frente al Congreso. Sobre todo en respaldo a los ministros y al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y al presidente del Ejecutivo, presidente de la República, Pedro Castillo. Gracias, compañera. Muchas gracias, compañera. Hasta luego. Así es, ese es el reclamo de la gente, ¿no? Que es que el Congreso se ponga a trabajar de una vez a favor de leyes que beneficien a la población y no estén, pues, en dimes y diretes, ¿no? Tratando de generar esta inestabilidad política que viene pasando en el país. Como ustedes saben, pues, la inestabilidad política la viene generando, pues, la derecha que está en el Congreso, ¿no? En vez de dar leyes como he manifestado a favor de la población, ¿no? ¿A ustedes recuerdan algo que están planteando ellos? No, todo es poner trabas, trabas y trabas. Y aquellos que preguntan, este, ¿qué pasa, pues, con la gente que no trabaja? Bueno, compañero, le diré una cosa, ¿no? Ahora, actualmente, hay 11,8 millones de peruanos que trabajan en la informalidad, ¿no? Desde el año pasado, desde el año pasado había un promedio de 8 millones, ahora aumentaba a 11,8 millones hasta marzo de este año 2021. Entonces, hay preocupación por la población. Tiene que haber preocupación justamente por eso. Pero el desempleo está aumentando, compañeros, ¿no? Y que no me van a decir, pues, que esto es por culpa de Pedro Castillo, ¿no, compañeros? Es culpa de esta economía neoliberal, la cual ha regido durante 30 años, la cual permite al empresariado poder despedir a las personas, ¿no? Sin darle, pues, en muchos casos, beneficios sociales para que esto pueda contribuir a una economía familiar y puedan desarrollar, aprender a un negocio. Pero simplemente, ¿no?, se declara en el quiebra y lamentablemente, pues, muchos de las personas que trabajan de manera formal, pues, ya lo tienen que hacer de manera informal. Y este es el reclamo que vienen haciendo, pues, los compañeros en la calle, ¿no? De que el compañero Ibra Parabí ha estado dando estabilidad, ¿no?, del laboral, y hay otras propuestas más que vienen por desarrollar. Esta constitución corrupta de los noviosos que traficaron nuestro país hoy será cuidada al tacho, a la basura, esa constitución corrupta Compartamos, compañeros, compartamos la transmisión, estamos en vivo. ¡Vosotros estamos en esta constituyente, esta constituyente multinacional del pueblo para el pueblo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Mientras tanto, pues, en el Congreso, sigue la interpelación al compañero Ibra Parabí. Va a durar, pues, de las 10 hasta la hora de la tarde. Tenemos entendido que dura un promedio de cuatro horas, ¿no? La intervención de los congresistas, muy aparte del tiempo que se le ha dado al compañero Ibra Parabí, para que exponga, pues, el cuestionamiento de las preguntas que les se le ha formulado. Entonces, acá está el respaldo de los compañeros aquí, en las afueras del Congreso. ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Viva el Baruí! ¡Viva el Baruí! ¡Viva el Baruí! Buenas tardes, la página de Perú Libre. ¿Algún comentario respecto a la actividad del día de hoy? Así es compañero, en representación del SUT-14 estamos presentes acá en la interpelación, una falsa interpelación. Esta derecha fuje montesinista, lastimosamente está queriendo colocar a su gente y dejar al pueblo sin su oportunidad. Cuando nosotros, a nivel de Perú Libre y otros partidos afines, estamos luchando para que todos los funcionarios, los ministerios, estén a favor de nuestro pueblo. ¿Listo compañero? Compañero, dos meses que ya viene este congreso de la derecha que tiene mayoría y hasta el momento no hay ni una propuesta, una ley a favor de la población. Así es, compatriotas, lastimosamente se han dedicado solamente a objetar, a poner piedras en el camino, no deja gobernar y por lo tanto están poniendo zancadillas en contra del pueblo, en contra de las grandes mayorías. Están favoreciendo a los empresarios, a los deudores empresarios que deben ponerse a derecho en pagar sus deudas que han saqueado muchos años en el Perú. ¿Listo compañero? Muchas gracias, muchas gracias compañero. Seguimos, seguimos acá, seguimos aquí. Bueno, ustedes ya vienen escuchando a los compañeros que se vienen manifestando. Compañera, bueno, una entrevista compañera. No, bueno ya. Compañera, bueno ya. el compañero, el compañero pero muriendo siempre participando en las actividades que se convoca, compañero que tal como está un gusto a la prensa alternativa con ustedes, los felicito tenemos esperanza en ustedes por eso, somos mayoría todos a las redes hemos venido a defender a Beguido al presidente, al gobierno si no nos dejan abarrar hay que cerrar el congreso por la alinez y la juventud que quiere cambio, ellos nos van a impedir vamos para adelante, gracias a ti compañero, muchas gracias compañero, de que vas usted compañero compañero, yo vengo desde la ciudad de Chancay me siento orgullosa y contenta de estar acá presente y no la vamos a dejar de seguir respaldándole a todas nuestras autoridades que están ahorita principalmente a nuestro señor gobierno, presidente y nuestro señor Beguido y a nuestro señor ministro que le quieren sacarlo acá, no es justo estamos acá en una sola voz todos, yo desde el día 7 de junio un mes y 20 días y si tengo que quedarme acá más tiempo me quedo pero todo por el apoyo y el respaldo que van a tener cada uno de esos gobernadores que están en nuestro país compañero, 60 días ya que el congreso que tiene mayoría de la derecha hasta el momento no se escuche una propuesta de ley a favor de la población más es lo que pueden zancadillas efectivamente ellos malos que se dedican a investigar la vía de cada uno y cómo se investiga su vía de ella misma que dejen trabajar acá lo único que tenemos es que dejen trabajar que vienen a discriminar porque son provincianos no es justo señor, no es justo que dejen trabajar ya, eso es lo único que queremos que dejen trabajar a cada uno de nuestros gobiernos que dejen de estar hostigando que diciendo que esto que lo otro, que aquello no, no a mí me tapa la boca con fotos, videos y audio si ellos dicen que es así fotos, videos y audio ahí me tapa la boca el señor nuestro ministro está limpio no tiene ni un antecedente está limpio yo le he mirado hoy en día en la mañana he visto yo por noticiero por todas las redes sociales que al señor le han denunciado pero él está limpio no tiene ni un tipo de antecedente yo no sé en qué buscan estos señores y que si ellos se sigan molestando todos después los vamos a invocar yo principalmente yo me voy a poner ahí con toda mi gente voy a invocar voy a irme de rincón de rincón de portal Perú y vamos a venir para cerrar ese congreso de mierda que no quieren discúlpenme la vulgaridad que dejen trabajar nada más lo que queremos que dejen trabajar porque sí o sí nos ponemos ahí ahí nos ponemos señores a una sola voz que dejen trabajar a nuestro gobierno sin punto muchas gracias compañera hasta luego gracias para todo el mundo para todo el mundo para todo el mundo para todo el mundo está contigo para mí amigo el pueblo está contigo amigo el pueblo está contigo disculpen disculpen se me cayó la careta este bueno este como ustedes han escuchado ¿no? el llamado es el siguiente ¿no? dejen trabajar al gobierno es lo que pide la población ¿no? lamentablemente pues este se ve pues todo el entrampamiento que viene haciendo el congreso ¿no? en vez de como ellos mismos también manifiestan pues ¿no? algunos interlocutores ¿no? del congreso ellos mismos también manifiestan pues que la población tiene digamos en el tema de salud educación trabajo estamos prácticamente en rojo ¿no? entonces se deben generar leyes que vayan a contribuir al desarrollo de este país a levantarnos ¿no? ya que la crisis económica la tenemos también en este país y debemos generar pues esa confianza sin embargo ¿no? todos los días todos los días los congresistas de la derecha ¿no? generan inestabilidad ponen trabas entrampamientos y no contribuyen pues a desarrollar todo el plan de gobierno por parte de Pedro Castillo ¿no? perdón perdón vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando acá está el Comando Nacional de Lucha por un Perú sin CAS vamos a preguntar acá al compañero compañero buenas ¿qué tal? algunas palabras compañero estamos en la página de Perú Libre el respaldo al compañero Ibre Maraví ya compañero bueno compañero está un poco más de la garganta parece el Banco de la Nación los sindicatos de Bacu no lo lanza tiene que sumarse porque el grupo bombero pretende quitarle su derecho hoy por hoy como unificación sindical como se depende la región callao como presidente de la asociación poncuaria hermanos y hermanas amigos y amigas compañeros y compañeras compatriotas que en el contacto que en mi selva estamos ganando la batalla y el Maraví no se va porque es un patriota que apuesta por todo a los trabajadores a nivel nacional y el Maraví el pueblo está contigo los patriotas los hermanos hermanas los de la torcería amanecasa estudiantes jornalistas ODP son las unidas para defender a el Maraví ¡Abajo la negociación laboral! ¡Abajo la explotación laboral! ¡Abajo la explotación laboral! ¡Viva la negociación colectiva! ¡Viva! ¡Viva la negociación colectiva! ¡Viva! ¡Viva la negociación colectiva! ¡Viva! ¡A mis compañeros! ¡Aquí les vamos a concreto con el Pista! Compañero, buenas compañero, buenas unas palabras compañero somos de la página Perú Libre viene respaldando al compañero Libre Maraví ¡Claro! Así estamos apoyando al ministro de trabajo ya que este gobierno está a favor de todos los trabajadores estatales y privados nuestra ley la 131 es para que nosotros pasemos a planilla nosotros como trabajador tenemos 15, 18, 20 años con esta condición K compañero estamos apoyando a Maraví ¡Claro! Muchas gracias compañero así es vienen aquí respaldando al compañero este que Iber Maraví no tiene apoyo Iber Maraví Maraví no se va Maraví se queda Maraví no se va por otro lado tenemos pues a la pestilencia que ha venido también el día de hoy como ustedes ven por allá hay una barrera policial el cual se ha colocado el cual se ha colocado aquí para evitar algún tipo de confrontamiento como ustedes ven allá al fondo están pues la llamada pestilencia o resistencia que no entendemos hasta el momento que hace el ministro de justicia el ministro del interior para que emprenda acciones legales no con ese tipo de gente que ya viene agrediendo físicamente también pues han agredido algunos compañeros cuando estaban al frente del jurado nacional de elecciones entonces esperamos pues que también el ministro de justicia tome las caras en el asunto para que una vez pues procesen a estos ultra ultra radicales diríamos yo pues no de la derecha como la resistencia que viene agrediendo compañeros que vienen reclamando los justos derechos ¿no? bueno compañeros vamos a cerrar la transmisión sigamos compartiendo la transmisión ya unas horas se va a saber pues el resultado ¿no? del congreso pero desde ya pues se viene mostrando el respaldo al compañero Ivre Panaví ¿y sabes por qué? porque ella tú tienes la maldición de ser mala hija pues abandonaste y traicionaste sigamos compartiendo compañeros sigamos compartiendo la transmisión listo compañeros cerramos la transmisión en este momento vamos a esperar pues a las dos que es lo que sale el resultado tres o cuatro la tarde ya va a dar los informes respectivos sobre qué va a quedar por la interpelación al ministro Ivre Panaví ojo ojo como dato ¿no? como dato el ministro pues ha venido ya reuniendo con varias organizaciones sindicales ¿no? lo que no hizo el ministro anterior y eso es lo que se busca escuchar las demandas de los sindicatos para saber las necesidades y sobre la base de ello pues también dar algunas leyes que puedan favorecer a la clase trabajadora eso es lo que no le gusta pues lamentablemente a quienes gobiernan este país amigos el pueblo está contigo amigos el pueblo está contigo amigos amigos el pueblo está contigo Amigo, Amigo, Amigo